ARRANCHO Ay vuelta O sea, vas a bajar por la hueva... ¡No hay nada! ¡Está fuera! ¡No hay nada! Ya afuera No lo pegue en la puerta, Satcha de mierda Oye si, ya... oye, ya no me dio cínico... puta madre Siempre buenos días, buenas noches, muchísimo Ehh... si, ¿eres el rapidón? Sí, sí 5 de la cubre está en esa pizza ¿Qué dice acá? Tu pedido ya... ¡Haz sido entregado! ¡Maldito! Hoy, así hacen para robarte el pedido A ver, baja, baja No, en serio, no había nada En la mañana miraba tu culo, en la noche quiero tu deseo Me han robado el pedido Me han robado el pedido Pero ahí te respondió él ¿Qué te dijo? Nada, no se puede, me sale el pedido y no sale nada Si fuera de la broma yo salí, la primera no había nada Salía de nuevo con él Pero has puesto acá adentro porque a veces Puta que eres la cagada, el chavo se ha chafado No, no bajar, ven Es que así hacen para... Vienen acá, no responden y se van al toque Ya está en su estómago ya del este Puta, ¿lo han cagado o qué? ¡Del este! ¡Pierro a la puta madre! Pide ayuda, por favor Olé, llámalo, mira El soporte me da tumaposal, pero no contesté, jo Ya, ya te canto No, así no, así no, así no Quintita, respétenlo acá en mi causa, el té de tu, mi hermano Uy, mierda, vi alguien atrás Uy, no asustes así, güey Pensé que grabé, güey Uy, soy cardíaco, me voy a morir Pedido entregado Hora de entrega, 11 y medio Pida ayuda Y no se lo he dejado al Pero pon, güey, ayuda, arriba No, pon ayuda, güey Pongo ayuda, acá arriba Uy, se me fue tu nombre, mierda, manda de nuevo Dame moto, te estaré cachando No se puede poner ayuda, tampoco Le pone y se sale Y no le habré dejado al tío Pero llámalo, llámalo No, es que no puede, no, no sale De verdad, se está comiendo bien rico tu pedido, butisito De verdad, si te va a pitar el robado ¿Usted no la tienes guardazo hecha de mierda? Ay, ya te de puta madre, me voy a rayar No, 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 huevón Oye, si a mí me hicieron lo mismo con mi fondo Este conchazo, madre, huevón ¿Yo o así de adiós, huevón? Decirme un pedido de la voz Sí, ya lo hago Mano a mí que se hace abajo Y le dijo, no, no es aquí Y se quito lo Dejado tu pedido, butisito Ah, la pedía, chaval, ¿es en serio? No, es que es porque sale pedido entregado, hasta me ha entregado No me ha dado nada Es que a veces así roban, es verdad, pero puta no sea No me ha dado nada Ah, la voy a pedir Te lo juro, pide si quieres Nunca más te lo, no, no te lo perdería, jamás ¿Cuánto te costaba, cuánto te costaba? 68 ¡Ah, la mierda! Esa es metida de pinga, huevón Llámalo, mátalo, huevón Sí, huevón, no contesto Pero yo no, yo no, yo no he robado nada, yo no tengo nada ¿Qué metida de pinga, huevón? Yo no soy rapi, pero De Dios ya es mejor Sí, yo, a mí cuando me robaron 3 soles Dije, váyense a la mierda, huevón Le he pedido algo de 100 y ya no les pago ya Sacha se lo comió No me lo comió, yo no tengo nada, yo ¡SACHAAA! Profusquín, que haces tu cara, huevón, o tu intento de cac Puta, que me has hecho la cara, huevón Te lo juro por su virtud Yo no juro por su virtud ¿Ves abajo? Sí Acá, juega la juve Porque su mamá y te está mirando en el estilo A ver, júralo, entonces Pero yo ya lo juro, huevón, no lo tengo, mano ¿Qué chucha? Te voy a estafar, no seas loco, güey No, pues no confío, porque es gorda Sí, pero ya conmigo también Si quieres no me creas, pero yo no ¡Hala, rápido, mierda, tengo hambre! Me voy a pedir un cuarto de pollo, huevón Porque yo me también me estoy cagando de hambre Entonces yo te hechos lucas Pero ¿qué puedo hacer si yo no me atiendo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, dale, güey ¿No has pedido jugos de piña? Sí, 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 todo eso he pedido ¿Qué me haces? Fírme de retiro, ya debo estudiar y no ser una fracasado La verdad es solo el bolso Yo quiero ser exitoso y espero que ustedes también Me imagino que tendrán un plan de vida a futuro Tengo que estudiar En crédito, ¿qué hago? En crédito, ¿qué hago? En crédito 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 ¡ROMPAAR! ¡Saca a los Mega Crismayín! ¡A los Mega Crismayín! ¡Suave, suave! ¡Gaaaa! ¡Mallina! ¿Qué Magina tan basura, hombre? ¡Oe, Magina, causa! ¡Págate, Magina! ¡Págate, corta línea! ¡Nunca activa su tercer, ese Magina! Atrás, 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 mantengan la distancia No peleen, esperen que salga la gente Voten la wey Solo voten la wey Eso muchachos, eso Fenix La wey nomás, la wey de eso bebito Ese mi chiquito, carajo, que rico juega mi peru Atrás nomás muchachos Mira, le ha puesto electricidad porque va a querer entrar Cuidadito, atrás chicas Atrás bebito, por favor, atrás Posicionamiento, posicionamiento Espera que salgan los aliados Maynai Que no nos roban, no se asusten, tranquilo, solo la cobra Tranquilo, tranquilo, no tienen la wey Destruyan arriba la wey para que no puedan destruir los lados Maná, maná No peleen, eso, eso Baiten, salgo en 20, salgo en 20 más Nike No Fenix, no me haces esto No pelees, ya quiero, naturez Por favor, Fenix, Fenix Fenix Ya, bien, 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 aguantaron Bien, atrás, 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 aguantamos en la torre De atrás, más nada, más nada, más nada Atrás Atrás no hagas eso, pa' puta Que tú eres un ass, no Te estoy diciendo, atrás Atrás, atrás, nos van a romper las cobras Atrás tengo que romperlas No, ya cagamos, si vayas una mierda a todos ¿Tú te voy con su cúpula? Debe ser para más trabajo no es que no tenemos daño no hay daño mándale una copia mándale ya está el tramata lo mata lo mata lo mata la chama mata la chama dentro del chaman mierda el chaman porque te ves a los a los votos está no mira a la dna ya que hacía final feliz final feliz final feliz finalken alkalis final estará a photograp. que asco ese imagino hermano que asco la asco Muy viola, tu bota amarró 1052 No, no Perdí 52 minutos de mi vida mirándote perder Qué asco, perdimos 140 No, no